Música 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 Pues si, no tiene que ser siempre real Open Música 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 Ustedes todos el día piensan en comer Todos el día piensan en comer Comen cada 3 horas Yo no sé por qué Todos el día quieren tener algo en la boca Todos comen, comen, comen O sea, les dije mil veces El aparato digestivo está podrido de ustedes El aparato digestivo lo ven llegar a ustedes Y sale corriendo Está podrido de ustedes Porque no le dan descanso al aparato digestivo Dejen descansar el aparato digestivo Todo el día comen, todo el día comen Yo no sé qué les pasa Esa angustia oral que tienen ¿Preparados para el Candy Meter Challenge? Sí ¿Sí? Bien Brasatado ¡Woohoo! Gracias a todas las personas que me han preguntado si la hemos pasado rico, ha calentado, ha hecho solecito, pero bueno, la hemos pasado bien, creo que mi cuerpo, mi piel lo necesitaba, este baño de vitamina E, entonces, pero ha calentado, ha calentado. Pero ven esto en su casa, dicen que si uno hace en la sombra, se ve normal, pero que si uno hace al sol, se ve en cámara lenta, pero ven ustedes, vamos a verlo. Háganlo, háganlo. Que nada interrumpa tu felicidad, ámate, valórate, tal y como tú eres, al que no le guste, raquiti, raquiti, raquiti. ¿Me afectó mucho vivir al lado de los bomberos? No, para no. ¡Woohoo! 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 Recuerda que si te contagias tú, contagias a tu mujer y ella puede contagiarme a mí. Dicen que solamente un 1% de la población mundial puede levantar unas cejas sin levantar la otra. ¿Puedes? Todo el planeta me venían a pedir fotos y yo dije, oh, 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 soy internacional. Nadie me puede explicar por qué todo el mundo parece una princesa Disney con este filtro y yo no. ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!